En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Antes de empezar los sagrados misterios, reconocemos humildemente nuestros pecados. Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de poder y misericordia de quien procede, el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, me alegré muchísimo en el Señor de que ahora, por fin, haya vuelto a florecer vuestro interés por mí. Siempre lo habíais sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido bastante con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avesado en todo y para todo. Y en la hartura y el hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. Vosotros, filipenses, sabéis además que, desde que salí de Macedonia y empecé la misión, ninguna iglesia, aparte de vosotros, me abrió una cuenta de haber y debe. Y me mandasteis a Tesalónica, más de una vez, un subsidio para aliviar mis necesidades. No es que yo busque regalos. Busco en que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Tengo lo necesario y me sobra. Estoy plenamente satisfecho recibiendo de Epafrodito vuestro donativo, que es suave olor, sacrificio aceptable y grato a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará, el recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, Ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará a la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se aburlaban de él. Y les dijo, Vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Algunos no tienen dinero, y sin embargo, quizá están sirviendo al dinero, aún sin tenerlo o precisamente porque no lo tienen. Han puesto en el dinero la meta de su vida, quizá más aún que el que lo tiene. Otros tienen, tienen suficiente o incluso tienen mucho. Y también han puesto en el dinero la meta de su vida. ¿Quién es el que no hace eso? Tanto si no tiene, como si tiene lo justo, o como si le sobra. No pone el dinero en el primer lugar, aquel que no roba para tener dinero, o que no hace pecados y delitos de corrupción, pero a la vez también aquel que es capaz de compartirlo. Bueno, el que no tiene nada aparentemente no puede compartirlo, pero siempre tenemos algo. Por ejemplo, tiempo, sabiduría, la sabiduría que da la vida. Tenemos la oportunidad de estar al lado de una persona que sufre. Incluso si tú estás inválido en una cama, si no tienes dinero, ni tiempo, ni capacidad de hacer nada por nadie, también eres rico en algo, en ese sufrimiento que puedes ofrecer y que es valiosísimo. La mejor moneda. Puedes ofrecerlo al Señor por esas personas que quizá te están ayudando o por las que deberían ayudarte y no lo hacen. Lo importante es que seamos conscientes de que lo que tenemos es gracia, de que todo es don y de que nos ha sido dado en custodia, no en posesión. Tu tiempo, que pasa veloz, tu salud, tu cultura y tu dinero. Porque incluso, aunque lo hayas ganado honestamente y con sacrificio, con esfuerzo, también es un don, es un regalo de Dios. Y que esos dones del Señor son los que tenemos que ofrecerle al Señor para que no se conviertan en nuestros dioses. Ni la vida puede ser un dios, ni la salud puede ser un dios, ni tampoco puede ser un dios, nuestro cuerpo, al que algunos cuidan más de lo que deberían, ni puede ser un dios el dinero. Y la única forma de no hacerlo, de no convertir todo eso en un dios, es compartirlo, compartirlo por amor a Dios. Pero además, en este Evangelio hay otra cosa en la que Jesús insiste una y otra y otra vez, la vida eterna. es decir, el juicio previo a saber si estaremos en el cielo o en el infierno. Y por eso el Señor dice, hazte amigos con el dinero injusto. Lo mejor es que no tengas dinero injusto. Pero si has caído en una tentación y tienes dinero injusto, si has robado o has corrompido, te has dejado corromper, transforma eso en una manera de hacer el bien, de ayudar a otros. Por supuesto, si puedes, de devolver aquello que has robado a las víctimas. Lo hizo así San Mateo. Pero si no puedes, transfórmalo en limosnas, en la forma de ayudar al que sufre, en la forma de restituir de alguna manera aquello que no era tuyo y que ahora tienes incluso, eso vale también si lo que tienes lo has heredado y procede del dinero injusto. Es decir, si el que te lo dio en herencia lo adquirió de una manera injusta. Lo que tenemos es un don. Todo es gracia. Y la forma de agradecer una gracia es con obras. Todo es gracia. El tiempo que nos queda de vida, la salud que tenemos, la cultura que tenemos, el dinero que tenemos, el trabajo, todo es gracia. Pongámoslo al servicio de Dios y al servicio del que lo necesita para que eso no se convierta en nuestro Dios. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Pedimos al Señor por nuestros bienhechores y también por los que nos persiguen, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Lleno nos están en el cielo y en la tierra de tu gloria. Os san en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os san en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu Iglesia llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Armando, Richard y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos Señor de todos los males, concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos y el dolor de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Te pedimos, Señor, que aumente nosotros la acción de tu poder para que alimentados con estos sacramentos del cielo nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, seguimiento y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, cobada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, roga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. 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 Gracias por ver el video